Gracias. Ustedes son un público muy paciente. Han escuchado las presentaciones previas que están verdaderamente repletas de... Me recuerda un chiste que decía el filósofo Sam Johnson sobre el paraíso perdido de John Milton. En cada página decía, había cosas brillantes, pero nadie quisiera que fueran más largas esas páginas. Así que yo no quiero que ustedes me rechacen aquí, quiten la bienvenida. Quisiera empezar con los puntos fundamentales. Y podemos hacer la observación de las cosas que ocurrieron de forma simultánea con la iniciativa de defensa estratégica y las cosas que han ocurrido posteriormente y preguntarnos qué es lo que es la civilización misma y cómo es que podemos avanzar en nuestra propia vida para tratar de conservar la civilización a diferencia de lo que yo considero nuestros valores autodestructivos de hoy en día que nos han llevado pues al borde de la autodestrucción. Decía un gran historiador que las grandes naciones se destruyen a sí mismas desde adentro antes de que sean destruidas desde afuera. Pero antes de llegar a estas preguntas más fundamentales, pensemos en 1983. Ese fue cuando se anunció la iniciativa de defensa estratégica del presidente. Pero ese mismo año también teníamos a nuestras tropas en Líbano, en barracas que fueron bombardeadas. Bombardeadas, invadimos a Granada, al mismo tiempo estábamos apoyando a Saddam Hussein en su guerra de ocho años contra Irak, Irán, aunque estaba usando armas químicas y estaba matando a civiles. Poco, posteriormente en 1989 invadimos a Panamá, en el 91 fue la guerra de Irak, la primera. Esto fue después de que la Unión Soviética se habían desintegrado, puesto, pues seguido, la guerra en Bosnia, la de Kosovo, posteriormente, guerras anticonstitucionales el 11 de septiembre, la guerra contra Irak, ahora que tenemos una decena de años, 10 años, ahora tenemos un país que está aliado con Irán y con Siria y que no tiene ningún síntoma de que va a convertirse en una democracia. Tenemos los ataques con estos aviones robot, por lo largo hemos visto genocidio en Ruanda, en el Congo. Es de hecho, pese a todo el éxito de la iniciativa de defensa estratégica, en el sentido de acabar con la Unión Soviética, no tenemos un mundo que esté más ilustrado, más civilizado. Si algo, uno podría decir que el nivel de matanzas y destrucción ha aumentado. Hago esta observación, que es congruente con lo contrario con lo que dijo Francis Puyama cuando él habló de que era el fin de la historia, de que habíamos acabado con todos los males. Es cierto que, sin saberlo él, él sí fue muy presente. Él no había contemplado de Snooki y Honey Booby, y que ese sí es el fin de la civilización. Son dos personajes de caricaturas aquí en Estados Unidos. Y Snooki es un personaje de lo que llaman la televisión real. Estas son la gente que vemos como los íconos de la cultura popular. que la cultura popular, eso es un marca de que el final de la civilización, que eso nos pregunta, ¿qué podemos aprender nosotros de la iniciativa de defensa estratégica y su gran éxito? Y fue una forma, un gran logro, una forma de pensar, que tenemos que conservar la vida humana en vez de matar a otras personas. Y eso es un punto que indica nuestra ilustración. Pero creo que nos lleva nuevamente al viejo testamento en el libro de Eclesiastes. Lo que ha sido, será nuevamente, lo que se ha hecho, se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el tiempo. Y esa observación no tenía que ver con la tecnología, de que íbamos a tener un fósil que iba a cambiar. Aún hasta 5.000 años, las cosas cambiaban, los instrumentos cambiaban. Sino era un detrimento de que la motivación de los seres humanos, las marcas de la civilización son las mismas. Y los esfuerzos de tratar de contener lo que nuestros procesos llamaron lo depravado natural de la raza humana, sigue siendo igual. Eso nos pide a nosotros que regresemos y nos hagamos la pregunta, ¿qué es la civilización? ¿Qué es lo que queremos salvar? Creo que hay varios componentes, hay varios asuntos medulares de lo que constituye la civilización. Creo que la idea más importante, después de que nosotros salgamos del estado natural, es que el fin del gobierno es que el hombre y la mujer facilizar su libertad para que desarrolle sus facultades. Ese es el fin de un gobierno. Una vez que salgamos del estado natural, el nivel de salvaje que describía Tomás a Hobbes, porque eso es el propósito del gobierno, ayudarnos a ser libres para desarrollar nuestras facultades. Y eso es lo que nosotros consagramos en nuestra declaración de independencia, donde nuestros padres fundadores dijeron, nacimos todos con derechos inables a la vida, a la libertad, a la busca, a la felicidad. En aquella época no quería decir la vida, sino quería buscar la virtud y la sabiduría. Esa era la felicidad. No estaban hablando de los juegos de video y los elementos destructivos que encontramos en la televisión y en otras partes. Ese es un aspecto decisivo. Nuestros padres fundadores entendían que el único propósito del gobierno es garantizar esos derechos. Y cuando uno se dice cómo proteger estos derechos, la idea más fundamental que tuvieron nuestros padres fundadores es uno de contrapesos y frenos para que una facción no pueda ejercer la tiranía, que ellos dijeron que era la combinación de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en una sola persona o en un solo brazo del gobierno. Al presente vivimos en un sistema en donde la persona que está ocupando la Casa Blanca sigue siendo el fiscal, el juez y el jurado cuando decide por cuenta propia que esa persona es un peligro. Esa combinación de autoridad hubiera asustado a nuestros padres fundadores y dice esta persona es mucho más peligrosa que el rey Jorge III contra quien libramos una guerra para independizarnos. Ahora, al hablar por qué los frenos y contrapesos son un elemento tan fundamental de la civilización como tal, recuerden que esto no se fundamenta en una idea así idealista del Estado natural como lo decía Rousseau, sino que reconece de que si usted está escogiendo entre individuos y hubo entre grupos y el gobierno, el gobierno siempre constituye el peor peligro porque tiene un monopolio de la violencia sobre el impuesto, el poder coercitivo de los tribunales. Y si usted ve todas las maldades del mundo, un Stalin, un Mao, un Hitler, que causan cientos de millones de personas, mucho más que cualquier organización e individuo pudiera lograr, es por eso que tenemos que ser muy escrupulosos en cuanto a ponerle frenos y contrapesos a nuestro gobierno, no es porque tenemos un mundo perfecto, no es porque todo el mundo va a tener un mundo de fantasía, sino que constituye el peor peligro, el poder de un gobierno sin frenos, incluyendo nuestro propio gobierno. Esta idea de que nosotros de alguna forma somos excepcionales, de que nuestro ADN es angélico y los otros tipos son malos, esto no lo estudiamos en la biología, pero ese es el secreto de nuestro ADN de que somos todos angelitos y causa que otras personas se resientan. ¿Quién quiere que la gente vaya a jactarse de que ellos son los superior moralmente a cualquier otra persona que planeta? Todos sabemos que el ADN de todas las personas del mundo es la misma, no importa cuál es su religión, su geografía, su género, el ADN es el mismo de todos nosotros y tenemos que reconocer eso a crear instituciones y frenos para impedir que los depravados de la naturaleza natural continúe vigente, porque como dije, la raza humana corre peligro de destruirse desde adentro, a diferencia de cualquier otra cosa que venga de afuera, a diferencia de estas guerras que no tienen sentido y esta matanza. Pero aparte de los frenos y contrapesos, la marca de una civilización es que una que honra y consagra a un adulto, un conjunto de valores para adultos que tienen que ser evocados por dirigentes de un carácter impecable. Como dije una vez, una sociedad adulta tiene como su marca fundamental la virtud, la sabiduría, la humildad que se autocontrola. Esas son las marcas de una cultura adulta. No se gratifica por dominar a otro. Tiene el espíritu de Abraham Lincoln. La misma forma que yo no quiero ser esclavo, tampoco quiere ser un amo. De la misma forma que no queremos ser colonizados, no queremos colonizar a otro. Queremos libertad en otras partes, pero solamente defendemos nuestra propia libertad. Esa es nuestra propia marca, celebrar nuestra libertad, no el dominar. Esos son los atributos de un adulto, de una civilización adulta que vale la pena conservar. Pero tan solo puede surgir de una clase dirigente que aliente a través de su carácter y de sus inspiraciones morales estos atributos, porque sin la ayuda, sin la guía, vamos a tener lo que vemos aquí, nos caemos en las comodidades, el sexo, el poder y el dinero. Así que eso es desafortunado con los Estados Unidos que si nos fijamos en el carácter de nuestros dirigentes, primeros predigentes, ya sea en George Washington o Madison o John Quincy Adams, o que llegamos a la época moderna. Esto empezamos a pensar cuando sospechamos, cuando Darwin estaba equivocado, cuando hablaba de una evolución progresista. Confíen en mí. Yo escribí, leí lo que ellos escribieron. Usted lee lo que escribieron Washington, Madison, John Adams, los debates de los primeros congresos de Estados Unidos y ven los documentos de la presidencia. Usted estará convencido, más allá de una duda razonable, que hemos movido para atrás como el cangrejo. Estamos retrocediendo. Y entonces uno vacila entre la comedia y la tragedia. ¿Por qué esto es una tragedia? Porque nosotros hemos nacido con la idea de que en nuestra república no íbamos a ir afuera de nuestro país a buscar monstruos para destruir. Aquí vamos a celebrar la libertad, que queremos que todos ellos tengan éxito. No es un juego, no es del blanco contra negros. La política no es un juego. Queremos que todo el mundo gane en nuestro país. Queremos darle a todo el mundo la oportunidad. Queremos ayudar a todo el mundo. Pero finalmente cada persona tiene que rendir cuentas por su propio destino. Queremos alentar, queremos asegurarnos que no haya barreras artificiales. Hemos tomado muchos pasos desde 1787 de eliminar los vestigios feudales de la esclavitud, la segregación por raza, por religión, por orientación sexual o de otro tipo. Esas son cosas positivas. Pero hay que preguntarse al final de cosas qué juego están jugando ahora sobre este campo. No vale la pena incorporarse a un club que no vale la pena afiliarse, como decía Groucho Mack. Y eso, esa política, lo que yo llamo la política infantil, que es lo que tenemos en Washington, nos está destruyendo. 17 mil billones de dólares en deuda. Piensen esto. Obvídense de las curvas de los repúblicos de aquí. 17 billones de dólares en deuda. Queremos pasarle a nuestra posteridad y decirle a los que no han nacido todavía, que ustedes han pagado este dinero y nosotros lo pedimos prestado para vivir vivos. Eso es algo más inmoral. Usted le va a pedir a sus hijos que paguen los préstamos que usted pidió para darse la buena vida. Ellos van a pensar que usted es un desgraciado. Y nosotros decimos, dice, ¿qué importa? Algunos economistas dicen, bueno, va a afectar a esto. No importa cuál es lo que digan las cifras. ¿Qué es lo que dice sobre nosotros de tanto persona? Nosotros en cuanto a nuestras normas morales. Lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos y a los demás. Esa es la prueba. No importa lo que digan las cifras. Eso importa. ¿Quién piensa en los aportes que los griegos le hicieron a nuestra civilización? Nos pregunta, bueno, ¿cuál fue la tasa de desempleo cuando uno piensa en los griegos? ¿Cuánta gente tenía seguro de desempleo? Sócrates podía ser muy bueno en cuanto solamente tenía un solo buey en su casa. Es simplemente ridículo plantearse ese asunto. Y entonces por eso quiero remontarme a la lección más grande de la iniciativa de defensa estratégica, que es algo aún más fundamentado, que eso es mucho difícil. No es nada la deficiencia en cuanto a la idea general de la defensa estratégica. Sé que nos obliga a regresar a estos puntos fundamentales sobre quiénes somos en cuanto pueblo. Tenemos que honrar nuestras acciones. No solamente porque su efecto, sino lo que dicen sobre nosotros. ¿Qué dicen sobre nosotros? Nosotros no queremos hacer asesinatos con aviones robón secretos contra gente que no han hecho nada malo. ¿Por qué? ¿Qué dicen sobre nosotros? Tal vez ellos nos hagan eso. Pero ¿por qué estamos bajando nosotros a su nivel? Y cuando queremos preguntarnos cuál es el legado que nosotros queremos dejar a nuestra posteridad, a las generaciones futuras, tal vez no tengamos éxito en derrocar la cultura juvenil. Es tan endémica y tan perucasiva. Podemos hacer el intento. Como decía Henry el quinto antes de Agincourt, nosotros pocos, nosotros un grupo de hermanos y hermanas vivían los viejos tiempos cuando había discriminación de género. Pero esa es nuestra tarea. Y aún si no tenemos éxito en nuestra vida, nuestro legado heroico sería decir a nuestros sucesores, si queremos vivir así, eso es lo mejor, lo más alto que obtuvo la raza humana. Eso fue lo que pidió George Washington que se estableciera como norma cuando se creó la constitución. Seamos gente honorable y tendremos una civilización que valga la pena salvar. Gracias. Bueno, le doy las gracias Bruce. Creo que esto fue, era muy importante que se dijera lo que dijiste. Sin embargo, tenemos una polémica, como tú sabes, sobre la naturaleza del hombre. Y yo creo que el Instituto Schiller es un instituto cultural porque sí creemos que la condición actual de la raza humana no es lo que va a ser la raza humana en el futuro, hacia la eternidad. Pero que si avanzamos hacia la exploración del espacio, a la larga vamos a llegar a un periodo en lo cual nuestro amigo Frank Erika decía, le llamaba el imperativo extraterrestre. Es que la raza humana, una vez que empecemos a colonizar el espacio, va a tener que desarrollar un sentido de racionalidad que va a deshacerse de lo que yo llamo las enfermedades infantiles, de la codicia y estas cosas a las cuales tú te referiste. Porque de otra forma no podemos vivir en el espacio. Porque uno no puede montarse en una nave espacial y portarse irracionalmente y simplemente presentar tu renuncia en medio del viaje espacial. Así que quiero mencionar también que nuestro amigo Frank Erika Finado, que era un gran científico espacial y de la cohetería, que aportó mucho al proyecto de Apolo, estaba de acuerdo con el Instituto Schiller de que la tecnología como tal no es buena o no es mala, sino que requiere la educación del hombre, la educación estética del hombre, para emplear esa tecnología para un buen propósito, por el cual el nuevo paradigma tiene que ser también un paradigma cultural, tiene que concentrarse en la educación de la gente. También quiero, vamos a ver pronto el programa ruso, pero creo que nuestra gente técnica todavía tiene los problemas que hay que resolver para presentar nuestro programa, pero mientras tanto quiero abrir esto a las preguntas, porque hay varias cosas que se han dicho aquí que son muy provocadas, que han provocado mucho, y quiero que el público avance a los micrófonos, no sé dónde están ubicados, pero para que hagan sus preguntas. Bueno, vayan al micrófono si quieren hacer una pregunta. Gracias. 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 Gracias.